Hola a todos, somos Pera Igualta de La Desbandada y podéis encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, en las redes sociales buscándonos como arroba la desbandada y ahí tenéis todas las novedades Y a partir del día 21 estamos presentando Acabamos de empezar que es nuestro tercer disco y esperando que os guste Cabe decir 21 de septiembre y que está en Spotify, iTunes y si lo queréis físico en FNAX, en Amazon, etc.